Bueno, tenemos información de última hora, presta atención en el sector donde ha ocurrido este ataque armado de nuevo, taxistas en la mira de sicarios, observe, este es un conductor de taxi que fue asesinado específicamente en cercanías a un parqueo del centro universitario Rafael Landívar en la zona 16. Seis, se desconocen las causas, si es que iba en persecución por parte de sicarios, si es que le solicitaron una carrera y dentro del taxi iban los sicarios, si es que iba llegando al lugar donde solicitaban una carrera, no se sabe, lo que sí es que ya están a la espera del Ministerio Público para establecer las causas de la muerte de esta persona, que aparentemente fue interceptada por sicarios y que ya la primera línea de investigación apunta que podría tratarse como en casos anteriores a la denominada extorsión. Recuerde, puede ser esta la primera hipótesis que se maneje por parte de autoridades, aún se está por establecer, ya por parte de la Policía Nacional Civil, hay cámaras, escuche usted, esta área, esta área perimetral de los parqueos de la Universidad Rafael Landívar, tiene varias cámaras que podrían rápidamente apoyar a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público para establecer de dónde salieron los sicarios, si iban a bordo o no de la unidad, si le pidieron o no la carrera al taxista, si le interceptaron el paso, si lo venían siguiendo, no sabemos, pero acá, a esta altura específicamente, le dieron muerte de varios impactos de bala. La información está en desarrollo. La información está en desarrollo.